hola buenas hoy tenemos con nosotros pues una cinta de aliexpress que lo que sirve es para cambiar pues los plásticos de las pilas 18-650 que se van estropeando los plásticos y como estos son pilas muy potentes pues hay que tenerlos siempre protegido porque pueden explotar si no están bien y todo eso bueno esto es el rollo que me ha llegado el rollo continuo y para cortarlo a las medidas también los venden ya cortadas salen un poquito más caras pero voy a probar lo más grato que haya y esto sale pues por un euro un euro 10 que me parece que me ha costado y son 50 y pico céntimos el rollo y te meten pues otros 50 y pico céntimos pues de del envío vale así que aquí lo tenemos dos metros el plástico aquí por dentro y todo esto aquí con el huequecillo por dentro para meter la pila a ver si se me abren que no quieren ahí está veis que se abre esto para meter la pila y esto pues retráctil lo que tenemos que hacer primero pues es ver cuánto mide pues una pila 18-650 saco aquí una regla miro aquí los márgenes que tenemos aquí tenemos pues unos 4 milímetros aproximadamente aquí tenemos dos así que nos salían 6 milímetros y aquí pues nos sale 6 y medio pues hasta el 77 centímetros le voy a dejar vale así que cojo la tira pongo la regla y marcamos los 7 centímetros de pila aquí está desde el 0 voy a coger el boli que le tengo aquí y marco los 771 por ahí vale ahí está ya lo tengo marcado 7 centímetros y ahora pues le meto el corte y ya tengo para la primera fila aquí está esta pila va a ser la elegida veis así quedaría y ahora lo que hay que hacer pues es quitar el plástico antiguo esto es lo mejor con un cúter o algo meterle aquí así un plástico protector de la parte de arriba que ahora se le pongo y ya tengo la pila pelada vale este plástico protector aquí iría aquí arriba para que le pille la red táctil no he doblado así pero bueno vamos a meterle aquí en la funda y luego se lo colocó al final esto a ver si lo consigo abrir ahí está así quiere aquí la tengo ya aquí está va ajustadita ya el plastiquito así ajustarlo más o menos a la medida mejor le tenía que haber quitado un milímetro más por cada lado para la próxima esto y ya está vale a ver si se me queda bien sujeto el plastiquito negro y ahora pues lo que vamos a hacer pues es darle calor para ello pues el secador le meto la temperatura máxima y a darle esto me vuela veis como se aprieta esperad porque he perdido la parte de arriba negra esta que se me ha volado se la voy a colocar y ahora cuando eso pues que lo apriete empieza a quemar y me quema el dedo esto lo dejo ahí y y Voy a sujetarlo con otra cosa Porque es que me abrazo el dedo Con las pinzas Lo voy a sujetar Voy a acabar primero en la parte de abajo Y ahora voy a la parte de arriba Cojo el plastiquito Que se me ha volado Aquí está Aquí ya se me ha cerrado Un poquillo Y bueno me queda un poquillo chapucer esto Lo tenía que haber metido por aquí Ahora mira A ver como lo soluciono Lo tengo que pillar por aquí dentro Pero la pila pues Ya estaría cambiado los plásticos Y ya no habría problemas de corto Así que quitando esto Pues por el resto Pues la pila pues ha quedado perfecta Esto lo que es Es falta de práctica Vale Pero aquí sería pues El cambio de pila Y el plástico Y su rollo Vale Así que nada más Un saludo Y nos vemos en la siguiente review Hasta luego Bueno como podéis ver Pues ya lo he solucionado Lo he metido un poquito Aquí con la punta del cúter Y le he vuelto a dar calor Y ahora Si que está ya Medianamente bien puesta Aquí esto se me queda arrugado De que se me ha doblado Pero la pila está Perfecta Si veo que no me hace bien contacto Le cortaría un poquillo La parte inferior Y ya está Así que pila Con su plastiquito cambiado Así que Lo dicho Nos vemos en la siguiente review Hasta luego Chau Chau